¡Hola mis maravillosos amigos! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola mis maravillosos amigos! Miren, ya tenedita la cama y todo. ¿Ya vieron que bien se mira? Pues ¿cómo están? Yo estoy bien. Viendo que si puedo volver a dormir ahorita un latito porque tengo bastantes trastes que lavar en la cocina. Y arreglarla antes de irme a... Toma. Antes de irme al banco. Tengo que ir al banco a sacar algún dinero. Ya llegó la fecha de los pagos. ¡Wow amigos! Yo no sé, pero creo que ya tengo bastante tiempo blogueando ya seguido. Si los días que falté fue porque fue casi imposible, pero ya tengo varios días blogueando. ¿Verdad, Oli? ¿Verdad? Así que pretendo que Olivia se duerma en lo que yo lavo los trastes. Y tengo todavía que armar el cárcel porque si se acuerdan lo lavé y no ha salido desde ese día que lo lavé. Así que este, voy a armarlo y no sé, creo que va a ser medio complicado. No sé por qué tiendo a pensarlo. Este, Oli no quiere. Oli no quiere nada. Ya se deschongo. Así que, este, pues seguimos aquí. Sigo con la cocina. También tengo que grabar un video. Hoy sí voy a grabar el video. Hoy sí lo voy a grabar. Tiene que lo voy a grabar, lo voy a grabar, lo voy a grabar y no lo grabo. Pero hoy sí voy a grabar el video porque tengo que tener ese video listo ya. Así que, es un videíto de cómo tomarle fotos lindas a tus bebés y todo eso porque me han preguntado mucho por Instagram y todo eso. Así que, no sé lo que hice grabar para ustedes. Y vayan a verlo, seguro ya está en el canal hace días porque este video ya es viejo. Así que, bueno, este, vayan a ver ese video y mientras yo voy a continuar limpiando mi casa. Hello, my beautiful friends. How are you today? I'm here with my family. And how do you feel? Mi mamá está tan aquí. Hola. Hoy ando con estas bototas y estos leggings. Sí. Que nos acomoda así para que se cierren un poquito más los ojitos. Mamá, mamá. Me quiero tomar una foto ahorita. Te lo voy a tomar. Rom, rom. Vas a ver si puedes. ¿Qué es esto, Nathan? Mamá. Mamá. ¿Ves? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? No, 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 no. ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? ¿Ves aquí? Mamá. ¿Ves aquí? Mira, cielo, Anita. El cielo está muy bonito, ¿verdad? ¡Vendos acá! ¡Vendos acá! ¡Vendos acá! ¡Vendos acá! ¡Vendos acá! Necesitamos de rentar dinero porque necesitamos dinero para mi mamá. Porque son unos días no tengo mi mamá dinero. Tengo un poquito. Y ahorita tomamos el banco. Miquísimas, por fin terminé de lavar los trastes. Me faltan esos grandes mamás. Este, pero ya se me está haciendo tarde para ir al banco. Y la verdad no me gusta andar en la noche en la calle. Así que, me voy a ir ya. Voy a dejar la carne. ¡Ay! Me está descongelando. Y voy a hacer un, este... ¿Un espagueti? ¿Vas a hacer esta carne? Se quedó pegado. Esta carne... Se descongela súper rápido. Entonces, prefiero que te haga un poquito... ¡Mande, mande! Neita está creciendo. ¿Neita me está creciendo? Sí, como ya le... Cuando ya le iba a hacer... La ayuda de la madre ya creció. ¿No puedes? ¡No! Pensé que no hay tan crecido que lo iba a sacar de la maca y que no te... Este, pues sí, voy a dejar la carne descongelando. Este, para llegar a hacer el espagueti que se hace súper, súper rápido. Así que, igual voy a dejar los trastes lavando. ¡Ahí voy, mi amor! Voy a dejar los trastes lavando. Espérate, este. Y voy a bajar el buejo de la maca. Amigos, si recuerdan, había lavado esta cosa. Así que, ahora la voy a poner. Más que como les había dicho, se me hace que va a ser un rollo porque le sacamos también el cinturón. A ver qué. Y a ver cómo queda ahorita. ¡Sí pude! Lo logramos, Oli, lo logramos, Oli, lo logramos, Oli. ¿Es que no, Juan? Lo logramos, Avi, lo logramos, Avi. Ok, amigos. Ahora falta poner a Oli aquí y que Oli quiera. Oli. ¿Verdad, Oli? Ya está lista, Oli. Y está enojada porque no quiere eso en la cabeza. Ya estoy lista, ya estoy lista. Ahora sí, amiguitos. Vámonos. Vámonos, que te espantan y hay cosas que hacer. Hay responsabilidades que cumplir. Y pues, hay que adolcarse. Me preocupé por un momento, me quedé así como, ¿cómo va esto? Pero ya. Vámonos de vaguitos. De sexy vaguitos. ¡Ay, Dios! Me di en el codo, ¿qué? Y mi mami me va a comprar algo. Te voy a comprar algo. Si se portan bien, les voy a comprar algo, ya les dije. Como les dije, dejé la carne molida afuera. Este, porque... Porque voy a hacer el... El morido. El espagueti cuando venga. Ay. Y, ay, no sé por qué yo les pongo el asiento así bien derecho. Yo no puedo manejarlo así. Maneja como... O sea, yo pienso que no tiene que tener una posición como relajada al manejar. Sí, o sea, no ha costado, pero tampoco así como que... No, se me hace mucho. Este, pues sí, voy a hacer el espagueti cuando venga. Pero me va a faltar la salsa, así que voy a comprarla. Así que les dije que si se portan bien, les voy a comprar algo. Ahorita vamos al banco primeramente. Oh, y otra cosa es que Ulises, este, hoy va a ir a un mandado. Bueno, pues también tiene sus compromisos con su hija. Entonces vamos a acompañarlo. Porque está medio lejos de aquí. Sí está como una hora más o menos. Yo sí extraño mucho a mi mami. Así que este... Tú eres una niña muy buena, hija. Muy hermosa. Tienes un corazón muy noble. A mí todo mundo quiere, a todo mundo extraña. Y bueno, de gente que es conocida y familiar, ¿verdad? Ay, amigos, me siento, fíjense, desde que llegué, creo que ahorita es la primera vez que manejo. Que salgo, porque desde que llegué ha estado que limpio y que limpio y que limpio. Yo no sé si era como una desesperación por limpiar, como dar la casa. Que quede mi gusto, mi manera. Pero ahí la llevamos, amigos. Ya vamos a empezar con el cuarto de los niños esta noche. Y posiblemente pintiulisio, si no llegamos muy tarde. Si no, vamos a esperarnos para mañana. Y ya me dormí en blanco cuarto. ¿Tú te dormiste en el cuarto blanco? Voy por acá. Amiguitos, hemos llegado. Y como siempre ya saben, el Daytang escoge el momento correcto y apropiado para dormirse. Para echarse un coyotito. Y bueno, les estaba comentando por Instagram ahorita que me acabo de poner este, este, que es un, es un Moisture Smooth Color Stick. Que por eso dice que es, no es lipstick, pero para mí es lipstick, porque yo soy bien old fashion. Pero este, es un Color Stick que humecta los labios. Y no sé, se me hizo bonito este color, súper natural, súper, ya saben. Aquí, este es en tono 50 Warm Camel. Pero, no sé, se me hace como que no se mira como que trajera nada. Así, perfecto para la ocasión. Y pues, para despertar al viejo, porque hay que ir al banco y obviamente no va a querer despertarse. Y es jueves hoy. Bueno, no va a estar tan lleno. Los viernes es que el banco se llene. Pienso que es porque la gente cobra cheques. Entonces está cambiando el cheque. Así que vamos, vamos. Ay, ayer hice sentadillas y hoy, hoy no me la acabo para nada. Amigos, la cosa más absurda y más frustrante de este mundo es venir al banco, que haya una fila casi saliendo de la puerta. Y que nada más haya tres cajeros atendiendo. Y tardar ahí parado en la cola, 45 minutos. ¿Se lo regaló tu amiga? ¿Tu nuevo amiga? 45 minutos en el banco, con tres chamacos. Así que bueno. Mami, súbete. Ay, amigos, eso sí que es feo. Pero, bueno, ya no importa ya. Tengo dos hermanas. Ya salimos y eso es lo que tenía que hacer. ¿Tienes dos hermanas? Ojalá, una, otra grande, otra grande. Son, son dos. ¿Oh, sí? Y hay una pequeña. Tengo su bebé. Y está como her, dos. ¿Tu amiga? Sí, la grande tengo el pelo así, y tengo la cosa así, y después la otra tengo los zapatos así, como ese color, y tengo la blusa así como el tapalo, un azul y un blanco. Amigos, ya ando por acá en la tienda, le voy a comprar la salsa para hacer el espagueti. La verdad es que no fui a las tiendas grandes porque... No, aquí son la salsa. Baby, no fui a las tiendas grandes porque están llenísimas. Ya tengo el pie. Hoy es jueves y se llenan los miércoles y los jueves y las tiendas se llenan. Yo ya tengo el este. ¿Ya lo tienes el hula hula? No. Aquí es el family dollar. Aquí tienen cosas buenas y baratas. No todo está a un dólar, pero están a precios económicos. Como las salsas de estas, la prego dos veinticinco. Las salsas son un dólar, miren. ¿Qué pasa, Malé? Creo que me voy a llevar tradicional. Un dólar está bien. ¿Qué es eso, viejo? Baby. ¿Un baby? ¿Un baby? Baby. 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 Aquí lo agarré. ¿Dónde lo agarraste? A ver, show me. Ay, mi hija quiere juguetes. ¿Quiere juguetes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Imagínense cuando ya sean las dos. Ay, Dios. Ay. Dios mío. Dios mío. A ver si le encuentro una baratita. Esas muñequitas están bonitas. ¿No quieres una muñeca o una Lala Loop? Sí, mami, una Dizzy. ¿Cómo sea? ¿Una de esas quieres? ¿Una de esas quieres? ¿Una de esas? ¿Una de esas? ¿Una de esas? Creo que quiero este, baby, y este. Mami, solo uno puedes escoger. I think I'm going to choose one. ¡Mamá! Mira, aquí hay otra muñeca, mira. Sweet Lily. ¿Qué dices? No dice nada, mami. It's just a dog. Oh, mira. I like to see if you're a baby. Oh, mira. Here's a baby. I've already seen one. ¿Cuál quieres? Aquí. A ti. A ti. Ese es mi color. Ese es tu color. Ay, yo. Sí, yo lo quiero. Dice, ¿qué quieres saber? Que dice que había visto esta, pero que ella va a agarrar de su color de ella. A ver, ahora, ¿cómo le explico a mi hija que eso no está bien? Mami. Mami, el hecho de que esa esté morenita, that's okay too, ¿ok? Okay. No importa, es un bebé también, es un bebé, ¿ok? Sí. ¿Se durmió? Awww. A neta le agarré un dinosaurio. Un dinosaurio. Creo que hace algo, pero no tiene pila. Bebé, bebé. Es so funny. Así que, no tienen un juguete ya. Es un fan. Y Oli, Oli no sabe, no le digas. Oli se me dice, no les compre juguetes, no, cómprenle todo. Pero no, mi hijo, yo también les compro juguetes a mis hijos porque cuando yo era chiquita, a mí me gustaban mucho los juguetes. ¿Estás contenta con tu bebé? Pero ¿sabes qué? Los puros dedos los tienes fríos, no, niña. Ya llegué, amigos, y ya estaba el pelón. Bueno, llevamos al mismo tiempo casi, ¿verdad? Mamá. Este, ¿puedes tejer el pelón? Papá. Agua, papá. Agua, papá. ¿Quieres agua, hijo? ¿A qué anda, virongas? ¿Ya viste tu bebé, mami? ¿Quieres agua o quieres leche? El espagueti express para irnos ya. Porque yo creo que todos traen hambre. ¿Traes hambre, chilame? Me traigo un pinche, ¿no? Ay, Dios. Yo no sé, amigos. Yo le digo al chilango, chilango, no tomes esas cosas, no son buenas para ti. Que tomas esas ideas, tendrías que se llaman Monster o All-Star o ¿cómo se llama? Rockstar. All-Star, Rockstar. Rockstar, Rockstar. Entonces, este, se me hace como muy malo, pero bueno. Mira mi bebé. Ustedes dejan en los comentarios que no es bueno eso, amigos. Y queremos decirle a toda la gente linda, preciosa, hermosa, chula, bella, que nos deja cosas bonitas en los comentarios. Y si le da like a otro video, que son lo máximo, que son todo. Awww. Fue con su comida y sus verones. ¿Y sus qué, mami? Esos son sus verones. ¿Sus verones? Sí. Hay unos pequeños hoes. Verones, mami. Hay pequeños hoes. Algo me dice que a mí está tratando de decir una palabra en inglés, en español. ¿Qué? Dice que son sus pequeños verones. ¿San biberones, no? ¿Biberones? ¿Biberones, mami? Sí. Tienen esos hoes. A ver, son como estos. ¿Biberones? Sí, y tengan estos. ¿Por qué? ¿Toma leche? Sí. Oh, ok. Tienen esos. Oh, perdón. Jamás me imaginé que ya pensaba, pero esto es un cubo, mami. Esto es un cubo. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué estás diciendo, mami? No tengo ni la menor idea. Yo dije, ¿verones? ¿Qué es verones? Miren, el chilango dice que trae poquita hambre, pero... Yo creo que trae muchita hambre. No, pues siempre que llevo con poquita, ya nomás llevo el plato. Entonces, bueno, les decía que ustedes son lo máximo. Los queremos. Significa mucho para nosotros. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué tienes que decir? De verdad, yo sí estoy viviendo. ¿Qué tienes que decirles? Por mi madre. ¿Cómo dijo la señora? Por la vida de mi abuela que está muerta. Se lo juro por la vida de mi madre que está muerta. Bien, sería. ¿Te ves al cien? Al cien por ciento. ¿Le estoy dando de comer a tu baby también? Vamos a orar. ¿Vamos a orar? Ok, vamos a orar. Close your eyes. Everyone, close your eyes. Abby, ora. Ahora tú. No, mami, ora tú. Ándale, yo cierro mis ojos. Ok. Te vas a enseñar a ustedes para llenar a mis hermanitos. Nos queremos para vernos de volar a la casa. Amén. 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 Su comida. Amiguisimos, ya fuimos, ya venimos. Ya me he visto dormida. Me quedé aquí con ella, contándole un cuento. Pero de por sí durmió todo el camino. Mira nomás. Me dijo, mami, acuéstate un ratito conmigo. Me vine a acosar con ella. Y este, le estaba contando un cuento, cantándole una canción. Y se quedó dormida. Ay, ves una niña muy dulce, de verdad. Tiene un corazón muy, muy lindo. Y pues, yo olvidé la cámara. Igual no pasó mucho, no fue de que fuimos y regresamos. Este, me voy a despedir por el momento, de verdad. Estoy súper cansada. Ayer me dormí tardísimo, como a las 2 de la mañana más tarde. Entonces, este, pues, ahorita estoy cansada. Quiero tratar de irme temprano para poder ser más productiva mañana. Porque cuando me desvelo, siento que el día siguiente no soy productiva. Siento que me falta algo. Estoy cansada, ¿verdad? Somos seres humanos y llega un punto en el que más cansamos. Así que, si me ven algo extraño en mi cara es porque me hice el tratamiento y usé unos polvos medio raros. Y como no se deben como enjuagar todos con toallita, entonces no me alcanzo a quitar bien todo el recibo. Pero bueno, de todas maneras, les mando un beso en mi mamá. Todos, muchas gracias por apoyarme, por estar conmigo, por todo su apoyo, ¿verdad, amigos? Yo no sé, amigos, qué sorpresa vaya a traer la vida. Yo no sé qué rombo vaya a tomar mi destino. Pero lo único que les puedo decir es que gracias por contar con su apoyo. Gracias por quedarse conmigo. Gracias por, a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado a través de este tiempo, hay personas que siguen ahí y que sé que van a seguir ahí, pase lo que pase. De verdad, me encanta contar con su apoyo. Dios me lo bendiga mucho. Y pues, con respecto al tratamiento ya, no sé, siento que definitivamente me está aclarando manchas en la cara. Eso es bueno, porque siquiera nos van a hacer las cicatrices. Pero me comentaron en un video que les puse hace poco, que me decían que hasta un mes a veces toma para ver realmente si vale la pena seguir o no. Así que vamos a seguir esperando. Vamos a hacer unos cuantos, no sé, una semana más. Creo que no cumplió ni la semana todavía, así que todavía hay tiempo, todavía hay chance de seguir viendo. Así que gracias por todo. Les mando un beso. Vamos a seguir viendo los resultados. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bye. Gracias. Gracias.